Con su permiso, presidente. Adelante, por favor. He escuchado aquí en la tribuna muchas veces hoy y otras veces en lo que empezó a discutirse la reforma político-electoral, que se escucha al pueblo. Yo quiero invitar a los diputados y a las diputadas a que salgan un momento. Yo salí hace un momento y un joven de Tlaxcala que se llama Axel Morales me dio esta camiseta, que está sudada por cierto, está sudada en donde me pide como joven que defienda su futuro y que defienda la democracia. Cuando se escucha al pueblo se escuchan todas las voces, cuando se escucha al pueblo se escuchan todas las voces y creo que es importante decir lo que es el discurso y lo que es el documento. Vamos al punto número uno. Todo ha sido basado en los ahorros. Lo hemos escuchado hasta hace un momento en la intervención del presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales. Vamos a empezar por la primera parte, un foro convocado que costó 20 millones de pesos, un foro convocado para que sólo estén las propuestas de los que participaron en la narrativa, pero no en el documento, porque no están autorizados a moverle ninguna coma a lo que mandan del Palacio Nacional. Luego, nos dicen que van a ahorrar 24 mil millones quitando los órganos electorales estatales, los tribunales estatales y regionales. Yo les pregunto, muchos han competido. Imagínense del municipio más alejado, ¿qué van a hacer? ¿Van a centralizar el poder aquí en un solo órgano en la Ciudad de México? ¿Quiénes van a poder inscribirse como candidatos? ¿Les vamos a quitar la calidad a los ciudadanos de poder ser candidatos? A ustedes mismos les digo, cuando ustedes recorren los estados, cuando ustedes recorren los distritos, alguien da la cara por el partido y por la persona. Le vamos a quitar al ciudadano la posibilidad que conozca a su candidato, que pueda verlo en la calle y le pueda reclamar. ¿Le vamos a quitar eso al ciudadano en esta reforma? Eso es lo que dice la reforma. La mentira más grande de todos los puntos. Se van a eliminar los plurinominales, cuando realmente lo que hacen es que convierten a los 300 diputados federales en plurinominales. Pero más grave aún, lo hacen en una lista de partido, en donde sólo va a poder decidir el dirigente del partido en su momento. El ciudadano va a votar por un logo y no por una persona. Se los digo a los que tienen aspiraciones políticas. Estén muy cerca de su dirigente, porque si esta reforma llegara a pasar, es la única manera en la que pudieran ser parte. Estando en una lista. La más grande mentira. Hacen, dicen precisamente, menos pluris. Pero lo que hacen, compañera, lea la iniciativa. En la iniciativa lo que dice es que los 300 diputados serán plurinominales. Los 300 diputados estarán en una lista de partido. Los 300 diputados serán votados regionalmente en sus estados, pero tachando el logo del partido, invisibilizando a la persona e invisibilizando al ciudadano. Bueno, otra de las grandes mentiras, que a los consejeros los elija el pueblo. Ya leyeron cómo se elige. Veinte propuestas del poder legislativo, veinte propuestas del poder judicial y veinte propuestas del poder ejecutivo. Esas 60 personas que logran pasar ese tamiz tendrían que hacer una campaña por todo el país. Varios ya hicieron campaña. ¿Quiénes pueden costear una campaña presidencial? ¿Y cuánto va a costar una campaña presidencial? ¿Cuánto puede costar y quién la va a pagar? La puede pagar el gobierno, que hoy está en turno, y la puede pagar la delincuencia organizada. Esta propuesta de reforma abre la posibilidad a que pudiéramos tener narco consejeros electorales. Eso es lo que trae esta propuesta en la reforma electoral. Lo estoy basando de lo que dice cada uno de los documentos. La reforma político-electoral que manda el presidente y que presenta aquí la presidenta de la comisión invisibiliza a las mujeres, a los jóvenes, a las personas con alguna discapacidad, a los indígenas, a la comunidad LGTBI y más. Invisibiliza esas oportunidades que se le han construido a las personas que con acciones afirmativas se lucharon por muchísimos años para lograr hoy tenerlos aquí presentes. Por eso, en la bancada naranja lo decimos claro y fuerte. Vamos a votar en contra de esta iniciativa de reforma electoral tóxica, tóxica y regresiva. Vamos a votar en contra porque también dicen que vamos a ahorrar dinero cambiando de instituto electoral de INE a INEC. Yo les quiero recordar que sólo el cambio de INE a IFE, cambiarle una letra, costó más de 15 mil millones de pesos. Agregarle una letra, o sea, ponerle INEC, ¿cuánto costaría? ¿Alguien ya hizo el presupuesto de cuánto costaría sumarle esa C? ¿Cuánto costaría sumarle esa C? Ese es el ahorro. Yo les pregunto, pueden gritar, contéselo a ustedes mismos. Y voy a dejar muy claro y muy contundente. La bancada naranja votará en contra de esta reforma político-electoral tóxica, de esta reforma político-electoral tóxica y regresiva. Estaremos del lado de los ciudadanos defendiendo a nuestra democracia, siempre del lado de los ciudadanos, escuchando a los ciudadanos defendiendo a nuestra democracia. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, diputada Ivonne Ortega.